Hola, muy pero muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a un video más de Ana Ala, mexicanísima, para los que no me conocen soy Ana, vamos a hacer unas calabazas, por si tienen mucha calabaza o ya no tienen idea como hacerla, unas calabazas a la pobre, que van a quedar fácil, rápida y deliciosa, vamos a la preparación, vamos a iniciar como siempre con estos ingredientes, tengo aquí cuatro calabacitas finamente picada, está picadita, voy a necesitar queso oaxaca desmenuzado, deshebrado, un puñito de epazote finamente picado, un chile finamente picado y también voy a necesitar una cebolla finamente picada, voy a poner en la cacerola un chorrito pequeñito de aceite o si quieres utilizar mantequilla adelante, voy a agregarle una cebolla picada y unos dos dientes de ajo finamente picado y los voy a sofreír un poquitito, ya que sofreímos la cebolla, voy a agregarle las calabazas bien bien finitas picadas y voy a dejar a que se vayan sofriendo un poquito, ya que se sufrió un poquito, le voy a agregar que será un cuartito de taza de caldo o de agua y le voy a agregar el chile cuarizmeño o serrano del que tengas, este es completamente opcional, le voy a agregar también un poquito de consomé de pollo en polvo o sal o que gustes, vamos a dejar a que se sazone tantito, le voy a bajar la flama a la mitad y las voy a tapar para que suelten su juguito y se empiecen a sazonar, ya llevan unos 10 minutitos así, ya va la mitad de su cocción, le voy a agregar el epazote, está finamente cortado y le puse bastantito porque es lo que le va a dar un gran gran sabor, voy a integrar y voy a volver a tapar, si necesita un poquito de más, de más caldo o de más agüita se lo pones, ya quedaron muy bien cociditas, ya están bien sazonadas, vamos a rectificar sazón a ver cómo van, quedaron perfectas, no necesitan nada más, vamos a ponerle solo un poquito de pimientita, ahora sí que va a ser a tu gusto que tanta pimienta le quieras poner, vamos a revolver muy bien, ya casi están sequesitas, las quiero sequesitas y estas te pueden quedar perfectamente para unas quesadillas o para este, para comértelas así o para unas dobladitas y le pones de relleno esto, vamos a ponerle el queso oaxaca encima y esto huele delicioso, el epazote le dio muy buen olor, muy buen sabor, el pica huele picocito, ahora sí que de verdad, esto está delicioso, fácil de preparar, vamos a taparlas y ya nada más a que se gratine el queso, ya se gratineó el queso y ve nada más, ve nada más, qué tal, verdad que sí se antoja, de re chupete, se ve delicioso, vamos, vamos a probar y vamos a empezarle, vamos a hacernos un taquito, ve nada más el quesito, qué delicia, si pones la tortilla, la rellenas y esta te la llevas así que te quede, que te quede, la doblas y te la llevas al comal, a que te quede asadita o doradita, le pones un chorrito de aceite y te las llevas a que se doren por los dos lados, esto queda delicioso, vamos a probar, si me dices que no se te antojó, la verdad no sabes de la que te estás perdiendo y no te lo voy a poder creer, ve nada más, ve qué delicia, hasta el vaporcito creo que se ve, ve nada más, qué delicios es, así nada más, esta sal comal a que se doren o se tuesten tantito y una salsita, y no hombre, ¿qué más quieres? mmmm, mmm, 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 el ponerle mucho al pasote le dio un sabor sensacional, y el chilito, aunque le pongas tantito, pero le va a dar, le va, le va a dar un gran sabor, la verdad, así fácil, rápido, sencillísimo, unas calabacitas a la pobre, que te van a encantar, mmm, 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 quedó de ututuy, así, sin muchos ingredientes y sin hacerle tanto, tanto al cuento, así es sencillísimo, espero que a ustedes no se les olvide darle hito arriba, suscribirse, los veo en el siguiente video de Ana a la mexicanísima, abur.